No importa tu raza, no importa tu religión, no importa si eres del Madrid o del Barça, no importa si eres mujer u hombre o lo que decidas ser, bajemos del tono. Todos tenemos derecho a opinar, pero eso no significa que tengas la verdad absoluta. Y pues nada, si opinas, obviamente hazlo con respeto, porque si lo haces con respeto, esa opinión va a valer más la pena y va a ser también respetada.